Que vale mis queridos confis, bienvenidos a un nuevo video, yo soy el chavid y pues bueno, bienvenido chicos El día de hoy señores vamos a platicar sobre lo que es, bueno, algo que ya les había yo comentado anteriormente Que era precisamente que nos íbamos a cambiar a la plataforma de Twitch Ya que pues bueno, me lo han estado preguntando en varias ocasiones, ya sea bien en el directito que fue el día sábado Y también lo que fue parte del día viernes, también en el directo del día viernes también me estuvieron preguntando Pues acerca de este rollo, de que qué pedo wey, que qué significa eso del primero de noviembre y todo este rollo Pues bueno, resulta chicos que bueno, ya como les había comentado en el directo del día sábado, les comenté algo Que era precisamente el día primero de noviembre nos vamos a pasar a la plataforma de Twitch Que este, digamos, el motivo por el cual nos estaremos pasando a esa plataforma Es por la simple y sencilla razón de que no me tengo que andar preocupando por si dejas un like, por si dejas un dislike Que cuantos likes llevamos, que si apoyas, que si esto, que si el otro O sea, digo, de cualquier manera, el compartir todo el contenido ya sea bien que uno va publicando Tanto en plataforma de Twitch, Facebook Gaming, YouTube, etc, etc Todo lo de compartir, pues obviamente eso ayuda muchísimo porque te ayuda a que te conozca más gente Cosa que pues bueno, realmente nadie hace, ni yo lo hago Entonces, pero bueno, ese realmente no es el punto, sino que allí en Twitch no me tengo que andar preocupando por poner una miniatura Por andar poniendo títulos ahí que YouTube puede identificar en el buscador para que encuentren tu video, etc, etc Pues el hecho de que yo me pase a la plataforma de Twitch no quiere decir que vamos a dejar de subir contenido aquí a YouTube Obviamente va a ser como todos los streamers que pues bueno, en determinado momento si sacan una buena partida Pues obviamente ya que la están grabando, pues la publican aquí en YouTube, vaya ¿no? La publican ahí en YouTube, pero obviamente también no significa que voy a dejar de subir gameplays digamos de manera random ¿A qué me refiero de manera random? A que no siempre van a ser repollos No siempre van a ser así como que videos que ya grabé de un stream o algo, no, no, no Sino a lo mejor también, ustedes saben que luego me pongo a jugar en la noche, ahí güey, saben que también me pongo a jugar en la noche Después de cada directo me pongo a jugar, ya sea Rainbow Six, Apex Legends o cualquier otro juego Y pues bueno, lo voy grabando, ¿no? Y si sale una partida chida, pues la subo al canal Entonces no siempre van a ser así como que repollos de ahí Otro de los motivos por lo cual me paso a Twitch es porque también es así como que empezar otra vez desde cero, ¿no? Es empezar de cero, no, no, no al 100% de cero porque tengo seguidores allí en Twitch Que obviamente ya están ahí abandonados, no sé cuántos ya le habrían dado ahí dejar de seguir al Xavi Pero pues bueno, ahí tengo también lo que son seguidores Pues bueno, seguidores que no les gusta estar en YouTube O sea, no les gusta mucho estar en YouTube y les gusta más el estar viendo puro stream Entonces, pues bueno, me voy a pasar ahí precisamente Porque también, ustedes saben que siempre he querido pertenecer a la plataforma de Twitch Siempre he querido pertenecer a esa plataforma desde que, pues bueno, no desde que inició Pero sí desde que sabía que existía esa plataforma de Twitch Siempre me quise involucrar ahí Porque no sé, siento que tiene mucho más beneficios que YouTube, sinceramente Todos sabemos que YouTube es un poco más estricto en cuestión de tanto lenguaje, derechos de autor Y todo lo que publiques, ya sea bien que parezca ofensivo Este, pues bueno, todo eso YouTube te lo quita así de simple O te pone derecho de copyright O simplemente llega un momento en que no te deja ni siquiera ¿Cómo se llama? Llega un momento en que ni siquiera te deja publicar el video Porque contiene contenido ilícito Contenido de desnudos Con lenguaje altisonante O porque tiene alguna canción de copyright Etcétera, etcétera Entonces YouTube es así como que un poco más mamón Pero YouTube es así, señores, no por otra situación Sino porque YouTube es así Porque hay mucho mocoso que ve YouTube ¿De acuerdo? Hay mucho mocoso que ve YouTube Y que ve, obviamente, hay chavas Hay YouTubers que, pues bueno Que obviamente salen en trajes de baño O que salen enseñando las boobies y todo ese rollo Entonces todo eso es, digamos, contenido inapropiado para menores de edad Entonces, pues bueno, YouTube yo creo que por eso es que toma ese tipo de decisiones ¿No? Porque, pues mucha gente o muchos escuincles tontos Agarran y se hacen cuentas con, ¿cómo se llama? Se hacen cuentas con fechas de nacimiento Que demuestren que son mayores de edad Y, pues por obvia razón Este, pues no puede hacer nada YouTube, ¿no? Ahí no puede hacer porque no puede saber si realmente es menor o es mayor de edad Pero yo digo que esas medidas son precisamente, pues por eso Otra de las cosas es de que YouTube siento que no es así como que No te premia tanto en cuestión de, ¿cómo se llama? Para la gente que se vuelve miembro del canal Pues no te premia tanto como lo hace Twitch En Twitch, por ejemplo, en miembro del canal A ver, vamos a empezar por YouTube Y en que miembro del canal, pues obviamente te cuesta 50 pesos Estamos hablando que son 2 dólares, más o menos 2 dólares 50 centavos Te cuesta lo que es hacerte miembro de YouTube Y lo único que tienes es que es una insignia ahí al lado de tu ID Aparte de que resaltas con un color Resaltas con un color tu ID Y, pues bueno, obviamente los emojis que yo voy poniendo Obviamente los emojis que yo tengo aquí en YouTube Van a ser los mismos que voy a poner en Twitch Así es de que, pues bueno, para la gente que se quiera suscribir a Twitch Prime Pues van a tener esos emojis Por otro lado, en Twitch, que estamos hablando precisamente de Twitch Prime Pues bueno, cuando te suscribes, obviamente la suscripción de Twitch Prime Es un poco más cara Estamos hablando que es alrededor de 5 o 6 dólares aproximadamente Entonces, pero, pues bueno, la verdad es que es mucho mejor Porque si tú te suscribes a Twitch Prime Obviamente te dan skins para Rainbow Six Para agentes de Rainbow Six Te dan skins para Apex Legends Y te dan skins, no sé, para algún otro videojuego En este caso Fortnite también Tiene ahí, algo tiene que ver con Twitch Y también les da, a la gente que está suscrita con Twitch Les da todos esos skins, vaya, ¿no? De manera gratuita Digamos, entre comillas, de manera gratuita Porque obviamente pagas esos 100 pesos O pagas esos 5 o 6 dólares Por algo que te va a estar regalando constantemente O sea, cada vez que saquen una nueva skin de Twitch Pues bueno, te la van a regalar Porque ya estás suscrito precisamente a Twitch Prime Aparte de que en Twitch Prime también creo Si mal no me equivoco, te regalan videojuegos Que también, o sea, obviamente no son videojuegos Que acaban de salir de como el Breakpoint O como el Call of Duty O juegos de paga Que normalmente tienes que, pues sí tienes que pagar por ellos Pero son juegos básicos Y son juegos también que son, entre comillas Algunos son entretenidos Que te los dan para que los pruebes Y todo ese rollo Y no los tengas que comprar, ¿no? Entonces, la verdad es que está súper genial Y no nada más tiene, no nada más tiene beneficios Con esos juegos Sino tiene beneficios con infinidad de juegos Y te dan accesorios, skins Tanto para personajes como armas Te dan un montón de cosas para juegos MMO Para juegos shotters Para juegos de aventuras Todo, todo, todo te lo da Twitch Prime Nada más por esos 100 pesos O por esos 112 pesos Entonces, la verdad es que siento que está Súper, súper genial Y, pues bueno ¿Por qué no me pasé a Facebook Gaming? ¿Por qué mejor? ¿Por qué Twitch en vez de Facebook Gaming? Pues bueno Porque en Facebook Gaming También me tengo que andar preocupando Porque dejen el like Porque lo compartan Porque es que, o sea, de verdad Y aparte de que en Facebook Gaming También hay mucho niño Entonces, por lo menos en Twitch En Twitch así como que la audiencia media La audiencia media, perdón En Twitch Es así como que De una determinada edad en adelante O sea, en Twitch No hay así como que El típico niño tonto Que va a joderte El stream No es el típico niño tonto Que va a joderte Que va a insultarte Que va a decirte Un montón de tonterías ¿Vale? No es el típico niño tonto Que deja ahí el dislike Simplemente porque me hablaste mal O simplemente te dejo dislike Porque no me saludaste Todo eso Siento que la comunidad de Twitch Es un poco más grande Como que ya creo yo Que piensan Obviamente tampoco No estoy diciendo Que no hay toxicidad Si la hay Pero no es tanto Como en YouTube Vaya, ¿no? No es tanto como en YouTube Como que siento que en Twitch Está un poquito Pues mucho mejor La audiencia Como que te la pasas Mucho mejor Que en YouTube Estar ahí lidiando Con los escuincles Todos tontos Que nada más van a insultarte O que luego van nada más Ahí a hacerte toxicidad Y a decirte Y un montón de cosas ¿No? Entonces la verdad Por eso también Por otro punto Es por eso que también Me quiero pasar Pues a Twitch Vaya, ¿no? A una comunidad Un poquito más grande Aparte de eso En Twitch Podemos ya sea bien De alguna manera Allí en Twitch También pueden poner la música En este caso Pues bueno Todavía Todavía no he complementado Bien el cómo poder Separar las pistas de audio En el OBS Para que cuando yo Esté grabando el stream Al momento de pasar Un video a YouTube No me la haga Tanto de tos Por el copyright En este caso Por la canción Obviamente De cualquier manera La canción Yo no la voy a oír ¿Vale? La canción Yo no la voy a oír Porque obviamente La canción Viene desde la PC Y obviamente Yo tengo los headsets Que son del audio De la televisión Que es donde está La consola Y todo este rollo O sea que básicamente Los únicos que escuchan Las canciones Pues van a ser ustedes ¿No? Que ustedes mismos Son los que ponen Las canciones Ustedes mismos Son los que ponen Las canciones Y todo este pedo Pues bueno Ese es otro punto Otro punto Perdón Mucho Otro punto Muy a favor De Twitch Entonces Pues bueno Básicamente Todo esto chicos Va a ser a partir Del primero de noviembre ¿De acuerdo? Todas estas fechas O todos estos días Va a seguir habiendo Lo que son Streams O directos Aquí en YouTube Hasta el día Primero de noviembre Que va a ser La próxima semana Si mal no me equivoco El día primero de noviembre Va a ser la próxima semana A partir de ese día Ya nos vamos a pasar a Twitch Ya lo he estado comentando Bastante en cada uno De los directos Y pues bueno Ya saben que el link Lo van a encontrar Aquí abajo En la descripción del video O ya sea bien Que se los deje En un comentario fijo Ahí también En el cajón De los comentarios Muy bien Entonces pues bueno Eso es todo lo que Les quería comentar Confis Los beneficios Y el motivo Por el cual me voy a pasar A Twitch Porque ya me lo habían preguntado Que cuáles eran los beneficios De Twitch O de estar en Twitch O de suscribirte a Twitch Perdón Y el motivo Por el cual me iba a pasar A Twitch Realmente para toda la gente Que me dice Ah porque también hubo algunos Que me decían Es que yo nunca he probado Twitch Entonces pues bueno Para la gente que no sepa No tienes que pagar Absolutamente nada en Twitch Para ver un stream De acuerdo Ahí en Twitch No es necesario Que tengas que pagar Para poder ver un stream Tú lo puedes ver Totalmente gratis No es absolutamente Ni no tiene ningún costo El ver un stream Pero si quieres beneficios Obviamente del canal Como los emojis Las insignias Todas las skins O lo que te regale Twitch Prime Pues todo eso Si tiene un costo Y es la suscripción De 100 De 100, 100 y cacho de pesos Vale De 5 o 6 dólares Aproximadamente Además de que Pues bueno Obviamente ahí en Twitch Puedo poner que el chat Únicamente sea para la gente Que este Que me siga Vaya no O sea para que no pueda llegar Cualquier tonto A poner una pendejada Entonces puedes agarrar Y poner Ahí que únicamente El chat sea para La gente que te sigue Y ya no hay ningún problema Si quieres escribir en el chat Pues entonces tienes que darle Follow Para poder escribir en el chat Y poder platicar Pues con todos los confitones Muy bien Así de que Pues bueno mis queridos confis Solamente quería decirles esto Como ya les había yo comentado En el gameplay Que subí hoy en la mañana Bueno Hoy en la tarde Si no lo has visto Pues te invito a que vayas A que vayas a mi canal Y que pues bueno Lo veas Vale Para que le eches ahí Pues una Para que le eches ahí Una miradita A ver si te gusta Fue de Call of Duty Y si no Pues bueno Espero podértelo poner Por aquí arriba Pues en una etiqueta Muy bien Así de que Pues bueno mis queridos confis Muchísimas gracias Por ver este video Informativo Y el motivo Por el cual nos cambiamos De plataforma Espero que te haya servido La información Y pues bueno Ya saben A partir del primero de noviembre Nos pasamos a plataforma De Twitch chicos Ok Así de que Pues mientras tanto chicos Yo me despido Y nos vemos En el siguiente gameplay Cuídense mucho Les mando Beso en su pichinalga derecha Yo soy el Chavit Y nos vemos Hasta la próxima Arigato kozaimasu Y hasta la próxima Bye bye Chau